La de hoy, que se titula Biodiversidad de los coleópteros en el Alto Vinalopó, pues nos la va a dar David Molina Molina. Él es técnico superior en gestión de recursos naturales y sobre todo es un gran amante de la naturaleza, aficionado no solamente a los insectos como un entomólogo aficionado, sino, como ya vimos la semana pasada en la charla de Flora, también aficionado a todo lo relacionado con la naturaleza. Tiene un blog de coleópteros y de lepidópteros que realmente es una envidia y precisamente a través de esos blogs y de esos Facebook yo he podido conocerlo más y saber todo el trabajo que está haciendo en lo que se refiere a la naturaleza de Villena. Está comprometido enormemente con todos estos temas, además también es el creador de la página de Facebook de la naturaleza de Villena que junto a Rafa cantó, que me gustaría nombrarlo, tristemente desaparecida, que también era un gran amante de la naturaleza, pues eran los dos administradores de ese blog que continuamente nos está informando de todo lo que pasa en Villena y de muchas otras actividades que ellos en otros foros van recogiendo. Así es que, David, muchísimas gracias por participar en esta serie de charlas que estamos haciendo desde la sede universitaria de Villena, de Villena y su entorno, en los aspectos medioambientales, porque realmente eran necesarias a tenor del éxito que estamos teniendo y más siendo unas charlas que están siendo por internet únicamente, a través de los dispositivos móviles, yo siempre lo digo, no solamente se pueden ver en el ordenador, sino puedes utilizar el teléfono móvil o también puedes utilizar cualquier otro dispositivo, puedes disfrutar de estas charlas que seguro que como han venido siendo y como serán las próximas que vamos a tener, pues serán súper interesantes y más para conocer cada vez más todos los aspectos de la naturaleza de Villena. Así es que, David, tienes la palabra, así es que vamos a disfrutar esta tarde de la diversidad de los coleópteros en el Alto Vinalopo. Vale, pues muchas gracias, María Ángeles. Pues eso, lo he dicho. Vamos a intentar, voy a intentar mostrar un poco de la biodiversidad de coleópteros que tenemos aquí, que normalmente pasan desapercibidos y quitando alguna especie que todo el mundo la ha visto, seguramente simplemente la han visto y no le han dado mayor importancia, pero vamos a ver que tenemos una gran biodiversidad en esta zona. Bueno, comenzamos. La comarca del Alto Vinalopo, que no lo sepa, he puesto aquí un mapa de localización. Estamos en el interior de la provincia de Alicante y teniendo en cuenta que España es el país europeo con mayor biodiversidad, dentro de España hay varias zonas donde esa biodiversidad es más importante y uno de esos puntos es el sudeste ibérico, que es donde nos encontramos. Además, tenemos, por las características de la comarca, tenemos mucha diversidad de hábitats, tenemos mucha variación altitudinal que nos va a permitir tener muchas especies de insectos, sobre todo. Bueno, he querido señalar un poco los diferentes hábitats importantes para los coleópteros. Tenemos, por un lado, los terrenos forestales, destacando Sierra Salinas, por supuesto, la Sierra de la Solana, la Sierra de Onil, el Reconco, la Sierra del Fraile, que son puntos muy importantes. Luego tenemos Gessares y Saladares. Ya quien vio la charla de flora de la semana pasada vio la importancia que tienen esos enclaves en cuanto a vegetación. Y esa vegetación también nos va a proporcionar muchas especies de insectos que están adaptados a esas condiciones y a esas floras y no las encontramos en otras partes. También tenemos los arenales, destacando por su biodiversidad en cuanto a coleópteros, Peñarrubia, La Boquera por Sierra Salinas y el Arenal de la Virgen. Luego tenemos otros puntos, pero los más importantes serían esos, en principio. Vamos a hablar un poco de qué es un coleóptero. Un coleóptero, como cualquier insecto, su cuerpo se divide en cabezas, tórax y abdomen. En la cabeza es donde se encuentran los órganos sensitivos, las antenas y los ojos. Las antenas las utilizan para captar, sobre todo, feromonas. También es por donde se alimenta. En el tórax, el tórax se divide en varias partes. Está el pronoto y luego en el tórax parten tanto las patas como las alas. Los coleópteros tienen dos pares de alas y los cuales en el primer par de alas se les llama élitro, que están endurecidos y sirven para proteger las alas verdaderas, que serían membranosas, que las suelen mantener plegadas debajo del élitro. Ahora veremos que no todos los coleópteros tienen esta morfología. Vamos a hablar un poco del tamaño de los coleópteros. Los coleópteros a nivel mundial, el más pequeño que se conoce es el Cidocela musawanensi, que vive en Nicaragua y mide sobre 0,3 milímetros. Y el mayor que se conoce, que ocupa varios países de Sudamérica, llega a medir 30 centímetros. Es Titánus giganteus. En la península tenemos el mayor coleóptero que tenemos es Berberomeloinsignis, que mide 7 centímetros. Es endémico de Granada, Murcia y Almería. Aquí en la comarca tenemos el mayor que tenemos a día de hoy, a la espera de encontrar alguno más, es el Gattesfader, que supera los 5 centímetros. Y luego he puesto aquí, no es el más pequeño, pero para que os hagáis una idea, que la mayoría de coleópteros son pequeñitos. Este es Pleuroforus cesius, y aquí si veis en mi mano, pues ocupa el ciclo de vida que tienen. Son insectos o los metábolos, quiere decir que realizan una metamorfosis completa. Pasan por fase de huevo, larva, que puede tener, sufre varias mudas y va creciendo por lo que tiene en mente. Luego tiene una fase de pupa y luego llega el adulto. Cada fase tiene una duración dependiendo de la especie. Hay especies que su fase larvaria puede durar varios años y otros que en un par de semanas puede haberse cumplido. Y lo mismo la fase de adulto. El adulto puede vivir desde un par de semanas a varios años. Aquí tenemos un esquema del picudo rojo de la palmera. Pasaría por fase de huevo, larva, la pupa. La pupa la recubre con un capullo que hace con las propias fibras de la palmera y luego pasa al mago o adulto. Vamos a hablar un poco de taxonomía. Esto lo vamos a pasar rápido. Pero bueno, los coleópteros se dividen en cuatro grupos, digamos, cuatro subórdenes. Los más importantes son adéfaga y polífaga. Adéfaga incluye las familias caravidae y diticidae. Que veremos ahora el caravidae es una de las más importantes en cuanto a especies. Y luego el subórden polífaga incluye prácticamente el resto de coleópteros. Y archosmata y misófaga tienen muy poquitas especies. El subórden polífaga pues se divide también en distintos infraórdenes. Cada infraórden en varias subfamilias y cada subfamilia en distintas familias. La más importante, bueno, aquí tenéis un pequeño esquema, pero esto lo vamos a pasar rápido. Vamos a ver cuántas especies existen. Es un dato que son estimaciones realmente, porque no se sabe realmente cuántas especies podemos tener de coleópteros. Los coleópteros es el grupo animal con mayor diversidad de especies que existe en el mundo. Hay descritas más de 385.000 especies, pero se estima que el total supere el millón 100.000. Luego, en la Península Ibérica tenemos descritas más de 10.000. Siendo las familias estafilinidae con 2.100, curculionidae con 1.300 y caravidae con 1.200 especies, las especies más abundantes, más biodiversas. Y en el Atlético de Hinalopón no sabemos cuánto hay, porque no hay estudios hasta ahora. Yo tengo ya determinadas unas 600 especies, que no está mal. Vamos a ver, como he comentado, los coleópteros son el grupo más abundante y están presentes en todos los continentes. Entonces, han desarrollado una serie de estrategias de supervivencia, que es la serofilia, para adaptarse a terrenos con mucha sequía, mucha insolación. Lo hay adaptado al medio acuático, tiene un acripsio, camuflaje, el aposematismo, que ahora veremos lo que es, igual que el mimetismo, la estanatosis. Hay especies parásitas, hay especies miemmecófilas, que viven en hormigueros. Luego tienen bioluminescencia y otra serie de defensas químicas. Aquí tenemos un ejemplo de serofilia. Todo esto que os muestro son especies de aquí, de la zona. La serofilia, como he dicho, es una estrategia para reducir al mínimo la evaporación de agua. Entonces, la familia más, donde más se muestra esta adaptación es la familia Tenebrionidae, que tenemos aquí el Escaurus uncinus, que aquí lo he puesto a modo de ejemplo. Los Brachicerus, es un curculionoideo, también se suele ver algunas veces por aquí. Y el Iberodorcadion suturales, también suelen ser especies sápteras, que no son capaces de volar. Luego hay los adaptados al medio acuático, pues he puesto aquí una serie de especies de aquí de la zona. Acuáticos no tenemos demasiado por el tema de la laguna. Si consiguiésemos recuperar la laguna, el número de especies acuáticas veríamos aumentar muchísimo. Vemos sus cuerpos, sus patas están adaptadas a nadar y el cuerpo adaptado para moverse a gran velocidad dentro del agua. El camuflaje. He puesto aquí algunos ejemplos. Sus colores se asemejan mucho al lugar donde viven para camuflarse. Aquí el Trichopherus fasciculatus. Este ejemplar es un poco marrón, porque era un ejemplar recién emergido. Luego desarrolla mucha pelosidad y es difícil verlo en la corteza de los árboles donde vive. Algunos, bueno, aquí el Tichur, sé que confunden muy bien las flores de donde vive. Ritideres también vive en el suelo y aparte del color que tiene propiamente, suele ir cubierto de barro que le ayuda también a camuflarse. El aposematismo es una estrategia que tienen que consiste en tener colores muy vivos para avisar a los posibles depredadores de su toxicidad. Aquí he puesto algunos ejemplos también de especies que presentan ese tipo de defensa. Luego el mimetismo. El mimetismo, pues son, tiene modificaciones en su cuerpo que le hace no parecer coleópteros, le hace parecer normalmente avispas, abejas, que serían peligrosos para comerlo. O incluso simulan otros coleópteros que son venenosos. Aquí Milabris quadripuntata es muy tóxico, sin embargo Trichodes otopuntatus de aspectos muy parecidos y no tiene toxicidad. La tanatosis, también vamos a hablar de ella, que consiste en hacerse muertos. Esto hay muchas especies que adoptan esta estrategia. Cuando los, algunos simplemente, cuando te ven, se dejan caer de la planta y se hacen muertos allí durante un rato y luego recuperan su movilidad y siguen su curso sin mayor novedad. Especies mirmecófilas. Pues tenemos tres tipos. Tenemos algunas especies que son mirmecófilas solamente en fase larvaria, como el abidostomis, las hormigas crían a la larva y luego otras que solo en fase de adulto. El Aquis acupuntata, el Aquis acuminata, perdón, y otros muchos tenebrionidos visitan los hormigueros para alimentarse de los desechos de las hormigas. Y muchas veces, bueno, aquí vemos que este ejemplar tenía una cabeza de una hormiga que le mordió en una pata, la hormiga murió y el escarabajo iba por ahí con la cabeza de la hormiga. Eso es bastante frecuente. Y luego tenemos otros colegóteros que su estrategia es más compleja. Anfotis martini obliga a las hormigas a regurgitar su alimento y la alimentan, lo alimentan directamente como si fuese una larva. Y Pausus Fabieri, ese es muy curioso porque emite unas feromonas que simulan las feromonas de la reina, de los hormigueros. Entonces las hormigas, las obreras, la atienden como si fuese la reina. La bioluminiscencia, todos conocemos las luciérnagas, producen luz a través de una reacción química donde interviene el fósforo y una enzima que se llama luciferasa. Este comportamiento lo utilizan para el cortejo y la reproducción, para poderse encontrar. Como vemos, la hembra es áptera, es incapaz de volar, los hélitros están reducidos aquí, están atrofiados. Entonces el macho sería muy difícil que encontrase a la hembra si no fuese por la luz. que emiten, que emiten luz tanto el macho como el hembra. Aquí vemos también que un ejemplo muy claro de dimorfismo sexual. El macho tiene el aspecto de un coleóptero normal, digamos, y la hembra vemos que es completamente distinta. Algunos presentan otras defensas químicas. El género Timarcha, por ejemplo, le llaman escarabajo de la nariz sangrante. Pues cuando los intentan coger, emiten una, a través de sus articulaciones, sueltan una gota de molinfa que es tóxica, tiene un sabor desagradable y se denomina auto-hemorragia. El género Blaps y otro género, el género Carabus también y alguno más, emiten un líquido que tiene olor desagradable. Y luego, este es muy curioso también, embrachino escopeta, produce una explosión dentro del cuerpo que suelta vapor de agua y suena. El sonido es como una, como el sonido de un disparo de escopeta. Según su alimentación, se pueden distinguir los coléoteros en fitófagos, los que comen plantas y luego los que aprovechan de alguna forma a los animales, ya sea alimentándose directamente de ellos, siendo predadores, los hayparásitos o parasitoides, los que aprovechan los excrementos y los que aprovechan los cadáveres. Y luego las plantas pues pueden alimentarse de prácticamente cualquier parte de la planta, de raíces, flores, dentro de las flores los hay que comer pétalos, los hay que se alimentan del néctar, los hay que comen polen, los frutos, los hay que se desarrollan dentro del fruto o dentro de las semillas, los que aprovechan frutos podridos, los que comen hojas, luego con los otros xilófagos también son, hay una gran cantidad de las especies y dentro de los xilófagos pues los hay que comen madera directamente, madera viva, madera muerta, los hongos que descomponen de esa madera muerta, los que se comen el cambium de la corteza o directamente aprovechan savia o secreciones de los propios árboles. Hay especies monófagas y especies polífagas. Como ejemplo de monófagos pues tendríamos el crioceri duodecim puntata que se alimenta exclusivamente de asparragus acutifolius y a veces algún otro tipo de esparraguera y dentro de los polífagos he puesto el calnodis tenebrionis que si hay algún fruticultor lo conocerá seguro que es el gusano cabezudo que se alimenta de todo tipo de prunus almendros, cerezos, melocotoneros, endrinos, albaricoqueros, come peral, come membrillero, come carrascas, populus, chopos, un poco de todo. Prácticamente casi cualquier especie leñosa le sirve para alimentarse. La larva se alimenta de raíces y el adulto se alimenta de hojas y yemas sobre todo. Los colécteros tienen un papel importante dentro de los ecosistemas y a nosotros nos pueden ayudar de distintas formas. Uno de los más conocidos es el control de plagas. Las mariquitas se alimentan de pulgones sobre todo. Aquí vemos una larva de una de ellas alimentándose de pulgón. Luego hay especies que son importantes polinizadores. Otras eliminan residuos como excrementos, madera, cadáveres. También tienen aplicaciones en entomología forense. según según qué especie qué especie encontremos en un cadáver podemos saber el tiempo que lleva muerta esa persona, por ejemplo. Algunos se utilizan como fuente de alimento tanto para criar animales como para consumo humano. Son bioindicadores de la calidad del suelo, del agua y algunos se están investigando para obtener fármacos también. ¿Cómo buscar coleópteros? Pues lo más normal que sea un encuentro fortuito, no lo encontremos directamente, pero podemos buscarlo de manera activa. Son comunes en flores, en hojas, bajo la corteza, en excrementos, en cadáveres. Podemos variar la vegetación, podemos poner una bandeja blanca o una tela debajo de la planta que queremos muestrear y con un palo podemos golpear ligeramente y todos los insectos que estén en la planta caerán a la bandeja y es más fácil de encontrar. También se pueden poner trampas, incluso trampas de luz. Aquí en la foto vemos este es un orípte nasicórnix que acudió a una trampa de luz. He puesto algunas plantas donde es frecuente encontrar coleópteros y he puesto la foto de la planta y algunas de las especies que se pueden encontrar bastante frecuentemente por aquí por esta zona. Una es la siempre viva, el helicrisum estoecas. Las cistáceas en general también son muy interesantes. El eringium campestri que es el cardo corredor que crece en muchos campos sin cultivar y por ahí. Las malvas también son muy interesantes. Dorinium pentafilum una especie de los cabezos y algunas otras zonas también muy interesantes. Y los cardos. Los cardos posiblemente sean uno de los grupos de plantas que más biodiversidad acogen en cuanto a coleópteros. Luego, lo que ya hemos comentado al principio dónde encontrarlos. Tenemos las especies forestales. Vamos a hablar un poco de distintas especies según el hábitat donde las podemos encontrar. Vamos a hablar de coleópteros de pinares. En primer lugar tenemos los escolítidos. Los escolítidos son escarabajos de la corteza que en muchos libros no hablan que son agas forestales pero en realidad cumplen su función. Ellos detectan normalmente árboles que están debilitados o enfermos y acuden a ellos para alimentarse y abrir paso a otras especies más exigentes en cuanto a hábitat. Luego aquí vamos a hablar de un ejemplo de una especie que depreda sobre los escolítidos se llama platisoma filiformis y su cuerpo está adaptado para poderse mover dentro de las galerías de estos coléócteros. El monochabu galoprovincialis que tiene unas antenas muy largas cerambícidos también sus larvas se alimentan debajo de la corteza de pinos y aprovechan los pinos que están muy debilitados están moribundos o están recientemente muertos. El ergates faber que es una de las especies más grandes que podemos encontrar en la península y su larva utiliza pinos que están muertos pero ya la la madera ya está en estado de descomposición bastante avanzado. Nocherus perrudí es una especie muy interesante también un cerambícido muy muy pequeño tendrá unos 5 milímetros aproximadamente y vive principalmente en bosques de pino piñonero luego tenemos la compuntatus este es un elatérido los elatéridos se caracterizan porque cuando los toca o se sienten amenazados doblan su cuerpo como un resorte y dan un pequeño salto y eso pues desconcierta al predador y lo deja lo deja en paz digamos es una especie que también vive en la madera en descomposición porque se alimenta de insectos insectos silófagos luego tenemos esta especie ahora estoy poniendo especies que son bastante raras anelastidium feistameli estos acuden mucho a las trampas de luz a veces a farolas y demás son también especies que vienen en avanzado en madera en avanzado estado de descomposición y y eso son son especies que están poco estudiadas realmente su distribución tenemos y menor andalusiacus esta especie no estaba citada en la comunidad valenciana es un endemismo ibérico también asociado a pinar a pinar en maduro también se alimenta de madera en descomposición y está catalogada como vulnerable el busprecio tobutata es uno de los de los más llamativos que podemos encontrar su larva se alimenta de madera de distintas especies de pino y los adultos se suelen ver entre las ramillas en verano también es una de las especies que se recogen variando la vegetación como comentaba antes la charcófora mariana es una especie también un bupréstido también de gran tamaño esta es bastante abundante en en pinos talados en tocones de pino que lleven un par de años talados suele suele verse bastante luego tenemos la melanofila cuspidata es una especie que tiene vuelo nocturno y es muy abundante en bosques de coníferas que estén recién quemados este concretamente entró a la entró a mi casa y probablemente vendría buscando de madera del incendio que hubo en la zona de venejama nitus meridionalis es una especie muy interesante que se alimenta de hongos descomponedores de la madera también se desplaza dando saltitos muy curiosa muy rápida y es la segunda cita para la comunidad valenciana este lo encontré en Peñarrubia la primera cita que hubo en la comunidad valenciana que también la publiqué yo fue en Agres vamos a hablar de algunas de algunas especies propias de encinares una de las más características es el curculio el éfas también tenemos otras especies del género curculio que se caracterizan por alimentarse dentro de las bellotas si habéis recogido bellotas alguna vez habréis visto que muchas tienen un orificio y si las abres algunas tienen un gusano de color blanco es la larva de esta especie una curiosidad que tiene es que sus larvas pueden entrar en diapausa durante varios años esto quiere decir que no emergerían todas al mismo tiempo sino que irían irían progresivamente para asegurarse tener alimento para las larvas una de las estrategias que tiene la encina la carrasca es la abecería la abecería quiere decir que no todos los años produce frutos por lo tanto si si saliesen todas en el mismo año el año que hubiese poco frutos sería malo para esta especie otra especie característica es la antaxia hungarica que sus larvas viven en madera de kerkur sobre todo de carrasca y luego los adultos se suelen ver bastante en las flores en los días de sobre todo de final de primavera primero de verano el cloroforus sartor también otras peces interesantes también como lo anterior sus larvas se alimentan de madera de kerkur y los adultos son florícolas se suelen ver en un velífera sobre todo luego una de las rarezas iberodorkadion fuentei es un cerambícido también es una especie áptera no es capaz de volar es un endemismo del sudeste ibérico y vive en en las montañas principalmente en las montañas del norte del norte de alicante del interior de alicante y del norte de murcia también se alimenta de su larva se alimenta de distintas gramíneas caraburus citanicus también es otro endemismo ibérico es un carábido de gran tamaño de hábitos nocturnos son predadores de pequeños invertebrados como caracoles lombrices insectos también tiene la estrategia de producir un líquido maloliente cuando se ve amenazado y son los carabidos en general son especies muy rápidas corren muy rápido es una especie también áptera tampoco es capaz de volar el lucanus barbarosa es una especie muy interesante es un indenismo ibero magrebí pero sobre todo es un indicador de la calidad de los bosques necesita bosques de carrasca o de quejigo con árboles muy maduros y donde haya madera muerta la larva vive sobre todo en madera que esté en contacto con el suelo que mantenga siempre cierta humedad no lo he dicho lo encontramos en está citado en sierra salina y luego ya por la sierra de onil y ya por mariola font roche sería más común en los bosques de ribera también tenemos una una buena representación de coleósteros los ríos son son hábitats muy propicios por la humedad y las condiciones que generan vamos a hablar de euritea mica que es un bupréstido le llaman escarabajo joya su larva se desarrolla en madera muerta también o madera en descomposición también vive en noquedades de árboles también de chopos y sauces le llaman escarabajo joya porque sus élitros se usaban a veces se usaban en ornamentación tanto para hacer joyas como para cubrir techos en palacios y cosas así muy curiosas otro bupréstido también propio de álamos y chopos es el trachipteris picta que se alimenta en ejemplares que están un poco debilitados sobre todo y el problema que tiene este coleóptero es que a veces consigue matar al árbol donde vive porque puede vivir en árboles de pequeño diámetro y eso a veces los consigue los consigue matar pero bueno es una especie interesante también otra especie que es muy interesante el pentafilus crisomeloides es un tenebrionido que está catalogado como casi amenazado y vive en bosques maduros también yo lo lo encontré en en una zona del salse que tiene chopos muy antiguos con con oquedades y hay árboles muertos y madera caída y fue la primera cita para la comunidad valenciana de esta especie como digo la la comunidad valenciana no tenemos muchos estudios de fauna de coleósteros por eso es interesante casi cualquier especie que que podamos encontrar va a dar datos muy muy importantes la himenalia rufipe también la encontré junto con con el anterior también es una especie de hábitos nocturnos el adulto se alimenta de líquenes y las larvas consumen madera en descomposición normalmente de especies caducifolias también como chopos y también está citado en en Robles y alguna alguna especial y fue la primera cita también para la provincia de Alicante luego tenemos el escolitus multistriatus esta es una especie que la pobre no tiene culpa pero es uno de los principales transmisores de las esporas del hongo que causa la graciosi la graciosi es una enfermedad que ha matado a la mayor parte de los olmos de Europa es una especie que lo dicho se alimenta de olmos y suele ser frecuente en en olmos debilitados un poco por normalmente en nuestra zona estarían debilitados por la sequía entonces esta especie forma forma galería dentro de bajo la corteza y el sitio el sitio oportuno para que el hongo se desarrolle y pueda terminar matando matando al al olmo el clero mutilario una especie muy interesante hay muy pocas citas realmente de esta especie en España y en Villena pude encontrar el primer registro para la comunidad valenciana es un depredador de escolítidos este concretamente se estaba alimentando de en un olmo recién muerto y y eso son muy difíciles de ver si si tenemos la suerte de verlos son bastante rápidos van corriendo por encima de la corteza y van capturando todos los los pequeños coléopteros que se encuentran a su paso otra especie interesante es el valgusemípterus es una especie poco frecuente en esta zona que se alimenta en madera en descomposición también aquí he puesto dos fotos la foto en grande es una hembra y la pequeña es un macho pues es una especie que también que también presenta dimorfismo sexual la hembra vemos que tiene aquí un como un pequeño aguijón que no es un aguijón es un 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 otro de la de la madera que consumen otra especie interesante es ciervo volante menor dorcus parallelipipedu que sus larvas también viven en madera hay en ocasiones en madera viva pero lo más frecuente es que consuma madera muerta de árboles caducifolio normalmente lo más común es verlo en el chopo pero también se ha citado en 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 incluso en en los adultos como muchas especies de coleoteros de cierto tamaño no suelen alimentarse y como muchos pueden consumir algún tipo de sustancia azúcarada o algo de savia luego la crisolina viridiana es una especie propia de de menta muy característico el color que tiene la crisomela del chopo la crisomela populi es un un crisomélido también bastante llamativo que se alimenta en hojas de de distintas especies de de chopo este en concreto es de de la zona también de Benesham y por aquí por esta zona no no son muy frecuentes vamos a hablar de de la fauna de de coleoteros de propias de arenales voy a mostrar algunas especies que son propias exclusivas de arenales y algunas que sin ser exclusivas si son relativamente frecuentes tenemos el pilan ribesi que es un tenebrionido que es endémico de los arenales del valle del vinalopor entonces tiene un hábitat muy muy escaso y este si es sabulícola exclusivo lo encontramos desde elche hasta hasta aquí hasta la zona de serra salina este en concreto es de la arena de peñarrubia sabrugravis también una especie un endemino ibérico una especie muy rara un carávidos áptero también y dentro de de los carávidos es una especie herbívora que es poco frecuente los carávidos suelen ser especies depredadoras en su mayoría también este es de la arena de peñarrubia luego esta es una una de las joyas entomológicas que tenemos la paratriodonta alicantina es un endemismo que solo vive en arenales de alicante y de murcia y hay muy muy pocas citas lo tenemos en en peñarrubia en sierra salina y luego tendríamos que irnos al almorcho a a p3 y a a las dunas de de santa pola es una especie que cuando emerge a finales de de abril suele vivir entre el adulto entre finales de abril y principios de junio en las zonas donde donde está suele ser bastante abundante y es fácil verlo en en todo tipo de flores el problema uno de los principales problemas que tiene es el el uso de de los arenales donde vive como como cultivo y podría vivir tranquilamente en cultivos en cultivos de secano el problema es que muchas veces labran el suelo cuando la vegetación está en plena floración entonces estamos quitándole el hábitat a esta especie está catalogada en peligro de extinción incluida en el libro rojo de coleópteros de la península ibérica y bueno tenemos la obligación de conservar esta esta especie la ficción de la lagunense es otra especie también propia de zonas de arenal es un depredador muy activo a pleno sol se mueve con movimientos súper rápidos tanto corriendo como volando tiene los cicindélidos tienen los récords de velocidad animal y tienen que parar cada cierto tiempo para volver a enfocar la imagen de tan rápido que va el cuerpo va más rápido que el ojo y necesitan necesitan enfocar de nuevo la nox australia otra especie que se conoce como escarabajo sanjuanero aquí en Villena y los olivicultores sobre todo tienen mucha manía porque se alimenta de raíces y muchas veces se alimenta de raíces de olivo pudiendo acabar con plantaciones enteras vuelan por la noche a partir del atardecer y son muy curiosos porque hace mucho ruido al volar la gente piensa que son abejorros que le van a atacar y son muy torpes volando y se choca muchas veces con las personas y bueno es una especie interesante que muchas veces se alimenta de olivo porque no tiene otra cosa para comer sus larvas son bastante polífagas y el adulto se alimenta principalmente de acícula de pino y también puede comer hoja de olivo y alguna alguna otra cosa pero ya digo son especiales son interesantes el cebrio superbus es una especie también muy importante es un endemismo de la mitad oriental de la península y es curiosa los machos vuelan en otoño siempre después de la lluvia suelen volar de noche pero normalmente cuando acaba de llover los puedes ver de día también volando son muy llamativos al volar el cuerpo es de color naranja muy luminoso y las hembras son completamente distintas las hembras son ápteras también tienen los hélitos atrofiados y son de vida subterránea simplemente sacan un poquito del abdomen para emitir feromonas que ayudan al macho a localizar donde está para reproducirse otra especie llamativa el philognatum excavatur que es un escarabajo rinoceronte las larvas se alimentan de materia en descomposición ya sea madera normalmente comen raíces muertas de árboles grandes de árboles viejos y también pueden vivir en estiércol seco y otra otra serie de materia en descomposición aquí vemos que tienen dimorfismo sexual el macho tiene la cabeza con un cuerno la hembra ese cuernito es prácticamente inapreciable vuelan de noche también acuden a la luz otra especie también que es muy fácil de encontrar es muy común en esta zona es la timarcha spanoli que el que comentaba antes que tiene el escarabajo de la nariz sangrante esta se alimenta exclusivamente de plantados aquí en la zona el que más consume el plantado o la ansiolata pero también también puede comer otra otra especie como un plantado cronopus o alguna otra también una especie muy adaptada tanto a la sequía como como a la mitad donde había un bicho bastante duro y también pues endémico de la provincia de alicante y de murcia el laresi hispana es una especie de muy interesante también este cuando lo encontré había como cinco citas en toda la península ibérica hicimos una publicación enseñando la la enseñando el hallazgo en la comunidad científica acuden a la luz no es no es exclusivo de zona de arenal porque también lo he vuelto a encontrar en la zona del salero pero es una especie muy interesante y en villena hablando con colegas que estudian los colécteros este tipo de colécteros les llama la atención que aquí es bastante frecuente bastante común vamos a hablar un poco de los los yesares y los saladares una de las especies más interesantes es el volvelasmus brancoi que es un endemismo ibérico también y es una especie muy rara su hábitat está muy muy fragmentado y se conocen muy pocas poblaciones es una especie que se desconoce prácticamente su su ciclo de vida tienen actividad nocturna y se cree que alimentan a su prole con hongos del suelo pero no no se sabe muy bien tampoco mucho sobre ello este por ejemplo lo lo localicé en la microreserva de miramonte el ripiforus sub dipterus una especie de coleóptero de las que no parecen un coleóptero es una especie muy interesante porque su ciclo de vida es muy complejo sus larvas parasitan a distintos tipos de avispas o de abejas y los adultos visitan inflorescencias de umbelifera este está en un eringium pero también pueden aparecer en zanahorias silvestres y otras esta especie no se había citado en la comunidad valenciana desde hace más de 50 años por lo tanto el hallazgo es bastante importante bastante interesante en casas de casas de jordán la chitona suturali este es exclusivo de de zonas de salada también una especie que se desconoce su fase larvaria probablemente sea parásita de algún organismo de algún inmenóptero seguramente y los adultos acuden a las flores de principalmente de que no podía hacer pero también acuden a limonium y otras especies propias del saladae este también es de casa de jordán también es una especie rara la cefalota maura otro cicindélido también este está asociado a pequeños cursos de agua o zonas inundadas en terreno salino en villena tenemos al menos dos poblaciones una en el cabezo redondo y otra en casa de jordán son especies muy interesantes pero también llevaban más de 50 años sin citarse esta especie en la provincia de alicante y son especies muy interesantes y tenemos la suerte de poderla disfrutar aquí en esta en esta zona luego la la es una de las especies que vamos a encontrar más más frecuente en la zona de cabezas por ejemplo es una especie de final de primavera principio de verano y es muy fácil verla en casi en cualquier planta con flor sobre todo en antilicitis soides o en dorinium pentacillus son insectos bastante grandes que vuelan a plena luz del día y son fáciles de encontrar y son bastante bastante frecuentes el cristocefalus pominorum es un endemismo ibérico y del sur de francia que vive sobre leguminosa arbustiva también una especie relativamente frecuente en los cabezos el julodisonopordi también una especie muy interesante es muy llamativa un bupréstido de gran tamaño que es verde metalizado con mucho pelo de color blanco las larvas consumen raíces de diferentes especies leñosas de hecho en algunas zonas puede incluso dañar algún cultivo y bueno pero no es lo frecuente no es lo habitual y los adultos son primaverales y se pueden ver siempre en la vegetación este tipo de plantas leñosas es igual que las hay apubes en dorini pentafilus ese tipo de plantas lo conmigo estes elatum también es una especie muy característica de estos ambientes se desarrolla en distintas especies de artemisia serenna y suele verse aquí como vemos en la foto subido en las propias plantas lo que pasa es que es una de las especies que en cuanto te ves se deja caer al suelo y con su con su diseño cromático es difícil luego de encontrarla es bueno es relativamente frecuente en la zona de los cabezos también Ecleus scutellatus es un un meloideo los meloideos son especies también muy interesantes por su biología ya que sus larvas son parásitas en este caso de himenóteros de avispa o abejas solitarias y algunas especies también de saltamontes he puesto Ecleus scutellatus es la posiblemente la especie más abundante de los meloes que podemos encontrar en esta zona es fácil verla en plantas crucíferas sobre todo alimentándose alimentándose de flores también es una especie primaveral el meloes mahalis que sin ser una especie exclusiva de yesos también vive en otros ambientes pero sí es frecuente en este tipo de suelos también es un meloes este le llaman aceitera por una estrategia que tiene defensiva que soltar la hemolifar que llenase su sangre que es tóxica tiene cantaridina la cantaridina es una sustancia que se ha usado en medicina antiguamente se usaba como afrodisíaco pensando que que lo que producía eran erecciones cuando en realidad lo que producía eran inflamaciones que podían ser bastante peligrosas algunos algunos meloes se se comercializaban incluso con ese fin la crisolina curvilínea también una especie característica de la zona de los cabezos que se alimenta del género artemisia y es muy llamativa por su color metalizado estas se suelen ver correteando por el suelo cruzando caminos y demás los criptocefalus molerianus es una especie también de las más interesantes que tenemos es un enemismo del sureste ibérico también está presente en Baleares y se alimenta activamente del género limonium por lo tanto es muy interesante muy importante mantener los saladares para para conservar especies como esta esta tiene un hábitat muy fragmentado muy escaso en Andalucía sí que está incluida en el libro rojo pero a nivel nacional no tiene ningún tipo de protección aunque debería revisarse seguramente Zoforsis puntata también es una especie muy rara en esta zona suele vivir más en en zonas costeras pero bueno es una especie que también es incapaz de volar y se dedica a correr muy rápido por el suelo a pleno sol y enseguida se esconde entre la vegetación y va escondiéndose es muy pequeñito y aprovecha su pequeño tamaño para ir de mancha de vegetación en mancha de vegetación buscando alimentos y demás esta es una especie también muy escasa la sidarricoi una especie muy poco conocida y es endémica en la provincia de Alicante pero hay muy muy pocas citas posiblemente esté presente también en la provincia de Murcia pero es muy rara de la zona del salero necesita ambientes muy muy concretos y es difícil de encontrar la casidabitata es una una especie muy pequeñita pero muy llamativa por los colores que tiene así metalizado su cuerpo de así traslúcido se alimenta de que no podía hacer y a veces es una plaga importante de cultivo de remolacha o de acelga el melaleucus sellatus es una especie también muy difícil de encontrar que se alimenta de algunas crucíferas silvestres y hay muy pocas citas en España de esta especie ahora vamos a hablar un poco de los de los coleópteros presentes en áreas antrópicas como cultivos en barbechos jardines imágenes de camino nervazales nitrófilos esta es la especie más posiblemente la más común o la más conocida de todas las que de mismo del este de la periódica ibérica y es una especie completamente adaptada a la sequía y muy rústica es capaz de pasar meses sin comer ni beber agua tiene una estrategia para conseguir agua que es poner su cuerpo el abdomen hacia arriba para condensar la humedad ambiental y que forme una gota de agua que vaya hacia la boca y al final la consume esta vive tanto en campos de cultivo como en como en terrenos más más forestales pero es de las más comunes por eso la morica híbrida esta la ha puesto porque para mostrar que no todos los colecteros negros que vemos por el suelo son la misma especie esta es una especie también muy interesante endémica del sud ibérico y aquí la tenemos por los fondos de valle todas las zonas de los cabezos bajaría luego siguiendo un poco el el área más cercana al cauce del vinalopó digamos hasta hasta la costa el aquí acuminata también otra especie relativamente frecuente pero también cada vez más rara esta parece mucho cerca de construcciones es frecuente cerca de las vías del tren o lo era antes de que se generalizase el uso de herbicidas para controlar la vegetación lo podemos encontrar este concretamente es del descampado del instituto al lado del instituto de villena allí suelen ser frecuentes se suelen refugiar junto al muro de de del jardín y son fáciles de encontrar también son bastante grandes el lector de solieri es una especie muy interesante que vive en cuevas se alimenta de detritus pero luego también se ha adaptado ha sido capaz de adaptarse a vivir en sótano en cuadras incluso lo llegaba a fotografiar en las escaleras de la subida al castillo de villena por lo tanto es una especie poco conocida por su por sus hábitos nocturnos pero no está bien representada y es una especie interesante para tener en cuenta la alfasi de alonensi esta otra joya entomológica que tenemos es endémica de la provincia de alicante y se ha encontrado alguna población también en murcia en la comarca bueno en la provincia de alicante se conocen un par de poblaciones nada más incluyendo la que tenemos en villena en villena de momento solo conocemos en la zona de los alorines una población muy muy reducida y que vive solo en el es un margen que queda sin labrar entre un camino y un y un campo de vid entonces sería interesante tomar medidas para asegurar la persistencia de la especie y buscar nuevas poblaciones que sin duda tiene que haber alguna vez luego es una especie también súper conocida la letinotarsa de celinata que es el escarabajo de la patata es una especie introducida una especie que se considera plaga de solanácea sobre todo de patata pero también de berenjena de tomate y es originaria de de norteamérica la galeruca angusta es una de las especies más frecuentes también que podemos encontrar esta la la podemos ver durante final de primavera y casi todo el verano alimentándose en distintas crucíferas de de crucíferas silvestres sobre todo es muy característica también suelta cuando le molesta suelta una gota de hemolinfa de color amarillo que debe tener un sabor desagradable también el picudo negro del agave también una especie que se introdujo hace pocos años cuando yo la encontré la encontré por primera vez en murcia y en la costa de alicante y saqué una publicación donde se conocía solamente en barcelona que es donde primero se encontró y las poblaciones que había encontrado yo en murcia y alicante ahora ya está presente en toda la costa del mediterráneo toda la toda andalucía la comunidad valenciana toda cataluña y hacia el interior ha llegado ya a la provincia de albacete entonces estas estas de aquí son de villena son concretamente de la colonia de Santa Eulalia pero bueno ya ha llegado hasta caudete y sigue avanzando el picudo rojo de la palmera también otra especie introducida que se alimenta de palmeras sobre todo del género fénix pero también ha empezado a afectar a otras palmeras ornamentales como Washingtonia por ejemplo tiene el dimorfismo sexual que es muy muy sutil aquí vemos el que vemos grande es una hembra y el recuadro vemos un macho se diferencia que el macho lleva aquí un bigotillo encima del morrito que es lo que le caracteriza para para distinguir si es macho o hembra otras frecuentes otras especies frecuentes son los lixus aquí he puesto lixus sanguinus que son especies que se alimentan de distintas especies herbáreas herbáceas de médula blanda sobre todo malvars cardos y demás pero bueno lixus hay un montón de especies aquí he puesto otra especie del género lixus también de esta zona y tenemos tenemos alguna más también la amprodila afectiva es una especie que se alimenta de cipreses también en Villena cita el primer la primera cita para la provincia de Alicante luego vamos a ir pasando aquí un poco rápido porque si no se nos come el tiempo la artesia floral y un cetónido los cetónidos se suelen ver mucho en flores en flores de cardo sobre todo y también en frutos maduros esta es la especie más abundante de esta familia o subfamilia pero tenemos unas cuantas más también la más llamativa posiblemente sea la cetónida también que es un verde metalizado también muy interesante la más frecuente es oxitiria funesta o tropinota escuálida el ahorita es nascicornis que es el escarabajo rinoceronte también uno de los escarabajos más grandes que tenemos en nuestra zona también presenta dimorfismo sexual el macho tiene un cuerno bien marcado y la hembra el cuerno es muy pequeñito también también tiene un cuernecito pero muy pequeño las larvas se alimentan de madera en descomposición pero también se alimentan si hay acumuladas palas de paja por ejemplo que estén húmedas y sobre todo últimamente se está aumentando la población gracias al picudo de la palmera en todas esas palmeras muertas que quedan que quedan a causa del picudo esta especie está aprovechando la fibra de los estípites de la palmera para criar los adultos no se alimentan tampoco luego tenemos estas especias muy características no es muy abundante pero sí relativamente frecuente es fácil verla y a la gente le llama la atención porque tiene un aspecto así como muy muy feroz muy muy agresivo pero en realidad no son peligrosos tienen sí que tienen unas sustancias que emiten mal olor para evitar ser depredados pero no no son peligrosos son depredadores y también también carroñeros la mariquita de siete puntos que es la la especie más conocida del cocinélido la cocinela se está en puntata esta depredada sobre pulgón y se utiliza incluso hay casas comerciales que la venden para para soltarles los cultivos para para combatir los pulgones pero bueno no es no es la única especie de de cocinela de de mariquita que tenemos en la zona aquí he puesto algunas hay algunas más he puesto para que veáis que tampoco son todas rojas con puntos negros tenemos distintos diseños de de coloración corporal esta es una especie esta todavía no está citada en la en la comunidad valenciana estoy preparando el artículo ahora es una especie introducida originaria de américa del sur en américa del sur es una una especie que causa plagas en los cultivos bastante importante y aquí ha llegado recientemente este en concreto esta estas dos ejemplares los encontré en Peñarrubia y como curiosidad decir que fuera de su de su área de distribución natural en el resto de países donde está introducida como Estados Unidos por ejemplo y muchos países de Europa no se conocen machos las hembras se reproducen por partenogénesis por lo tanto todos los ejemplares serían se podrían considerar que son clones todos son hembras desde luego Agapantirrorata es un cerambícido también se alimenta de distintos cardos especialmente de Lonomopórdum siempre que sean especies de cardos de gran tamaño se alimenta de la médula y en primavera sale para sale el adulto para buscar nuevos cardos para completar el sitio cardomodophilum es otra especie muy llamativa muy pequeñita que se alimenta dentro de las de las cañitas de de distintos cereales como avena o trigo levada por eso tiene el cuerpo tan alargado y tiene una proporción de de antenas muy como muy desproporcionada con el cuerpo muy muy curiosa también podemos encontrar coleoteros dentro del hogar son especies la mayoría pues que se alimentan de de polvo pelusas o restos de alimentos quien tenga mascotas de se alimentan del pelo que sueltan por ejemplo o el atagenus bruneus rogo del versicolor también una especie relativamente rara el melirio oblonga es una especie que es depredadora de precisamente de de estas otras especies y luego tenemos otras que se alimentan de alimentos almacenados el más común posiblemente sea el orizafilus urinamensis que se alimenta de arroz sobre todo y luego tenemos especies que se alimentan de muebles que son serían carcomes y sin duda la más frecuente de todas las que podemos encontrar dentro de una casa es la pseuderma serricorne también es una especie introducida ahora mismo es cosmopolita se puede encontrar en cualquier prácticamente en cualquier país del mundo y se alimenta de todo tipo de alimentos almacenados como galletas esta en concreto está sobre una galleta pan duro infusiones incluso en tabaco pueden consumir tabaco pongo aquí una pequeña reseña de coleoteros que se pueden encontrar en composteras ya que cada vez más frecuente afortunadamente que la gente realice su propio compost pero un poco que sepamos que genera mucha vida también estas son algunas de las especies que he encontrado en mi compostera varias de ellas no están citadas todavía en la provincia de Alicante o en la comunidad valenciana y también otro artículo que estoy preparando especies sobre todo que se alimentan de algunas se alimentan de materia en descomposición pero otras tantas bueno aquí sí algunas algunas comen material de descomposición o incluso el juguito que que desprende de esa materia y la mayoría son depredadoras de larvas de moscas sobre todo es interesante que tengamos coleoteros dentro de la compostera porque va a evitar que tengamos moscas la más interesante que he encontrado hasta ahora es la hololeta cuadriventata que es una especie también introducida que es originaria de de América de varios países de América en su país de origen depreda sobre larvas de picudo negro y aquí pensábamos que también pero posiblemente también esté depredando sobre otro tipo de larvas cuando yo la encontré el año pasado se trata de la la tercera cita a nivel europeo anteriormente solamente se había encontrado dos veces en el municipio de Elche de momento he encontrado ejemplares en Villena coleoteros en necrófago aquí he puesto un usaraño de lo más interesante el microforus humator que también es una especie que ocupa toda Europa el norte de África Asia es muy tiene un comportamiento muy muy especial ya que entierra pequeños trozos de carroña y se ocupa de sus larvas las alimenta las desparasitas en la comunidad valenciana no se conocía hasta este este ejemplar que encontré en 2018 y en 2020 he vuelto a encontrar también en la misma zona de Peñarrubia Silphaputicoli es otro otro carroñero bastante bastante grande también no son no son frecuentes pero tampoco son son raros y a veces consume caracoles también o Tanatophilus ruficornis es posiblemente uno de uno de los más de los más abundantes de los escarabajos carroñeros que tenemos en la zona y necrobia rufipe este sin duda es la especie más abundante de escarabajo necrófago este también puede aparecer dentro de de casa o almacenes y se alimenta de le llaman escarabajo del jamón porque se alimenta de muchas veces de carne seca y también también es consumidor de larvas de insectos en ocasiones sapriumela es un histérido también muy interesante en las larvas los histéridos la mayoría de histéridos son depredadores de de larvas de insectos sobre todo de dícteros de mosca los derméstidos también son una especie importante dentro de los de los necrófagos estos llegan en verano cuando ya la se alimentan de piel de piel de pelo de uñas ya de las partes de los cadáveres que ya el resto de insectos ya no no lo ha aprovechado coleotteroscoprófagos son de las especies más amenazadas que que tenemos el ontophagus marginatus sería la especie más abundante que vive en excrementos de ovejas pero sobre todo sobre todo de conejos tiene un tamaño muy pequeñito aproximadamente del mismo tamaño que la que la propia el propio excremento de conejos y sin ser extremadamente frecuente pero tampoco es difícil de encontrar más difícil de encontrar sería este el ontophagus merdarius este de tamaño vemos que es muy parecido al otro pero de tamaño es como un poco más del doble que el otro está catalogado como casi amenazado es un endemismo ibérico también muy escaso y las mejores poblaciones están aquí en el norte de Alicante otra especie que podemos encontrar relativamente frecuente es el trox hispanicus que se alimenta de excrementos de carnívoros sobre todo y aprovecha los restos de pelo que suele quedar y uñas y demás materia que no ha conseguido digerir y vosoro y gligeria es una especie muy interesante que se alimenta de insectos que capturan el estiércol aunque la la biología larvaria pues tampoco se sabe mucho tifaeus tifoeus es posiblemente el más llamativo de los coleócteros coprófagos que tenemos en la zona muy escaso y no suele otros sí que suelen formar poblaciones relativamente grandes estos se suelen ver de forma esporádica este en concreto de peñarrubia pero luego hay muy pocas citas también en esta zona Plagiogonus nanus es un un insecto que se alimenta de estiércol que esté muy seco y es una especie rara también pero bueno a veces es fácil de no es difícil tampoco de encontrarla a pesar de ser rara cuando hay una población suele ser abundante dentro de esa población anomiobético es otra especie también de las más comunes dentro de los coprófagos que tenemos se alimenta de excrementos de conejos pero también caballos ovejas vamos a decir Elevatus es otra especie también interesante el Pactolinus mayo es uno de los histéridos de mayor tamaño este tiene cierta tendencia a vivir en excrementos también pero bueno puede vivir también en carroños también son depredadores de larvas de insectos y ahora llegamos a tres estamos ya a punto de terminar a tres de las especies más interesantes junto con la paratridonta alicantina que hemos visto antes estas serían las especies más importantes que tenemos el Toretus valencianus una especie catalogada como vulnerable que las tres que vamos a ver son del mismo del sudeste ibérico y tienen distribución muy fragmentada y muy y muy muy escasa tanto este como este que vamos a ver ahora el jequiel y hernandez y el anterior el torreto valenciano hemos visto que estaba catalogado como vulnerable este está catalogado en peligro de extinción voy a hablar de las dos al mismo tiempo porque ocupan el mismo hábitat de hecho suelen encontrarse en poblaciones mixtas que están las dos especies y aprovechan mucho las zonas viven en zonas de montaña con bosques relativamente bien conservados y aunque pueden alimentarse de excremento de conejos y ovejas sobre todo utilizan ungulador salvaje en esta zona pues básicamente muflón y poco más a ruiz en alguna zona y este posiblemente sea el coleotero más amenazado que tenemos ya que el Lusputatolineatus también endémico del sudeste ibérico y este vive en zonas bajas este es el más serófilo que tenemos las otras dos especies buscan zonas más húmedas y este vive en zonas relativamente secas aunque si necesita cierta humedad en el suelo está catalogado en peligro de extinción y de las poblaciones que se conocen en la provincia de Alicante posiblemente varias de ellas ya han desaparecido ya se conoce se conocía en Santa Pola en 1998 por ahí en la zona de Bussó y bueno en Villena tenemos una población bastante bastante escasa bastante reducida en superficie y muy amenazada muy amenazada porque está en una zona entre el cauce nuevo del Vinalopó y campo de cultivo de superintensivos por lo tanto esperemos que nos dure y bueno ahora comentar brevemente las amenazas que sufren los colécteros pues la principal de todas es la pérdida del hábitat que puede que puede producirse por cambio del uso del territorio el abandono de la ganadería tradicional el laboreo excesivo de tierra o la conversión de terrenos de secano a regadío o la agricultura intensiva la eliminación de la vegetación arbense muchas veces en plena floración y los incendios forestales el uso de agroquímicos y ciertos fármacos de uso veterinario que impiden el consumo de sus excrementos por parte de los insectos coprófagos también un importante importante amenaza y la mala gestión forestal también también es importante quiero hacer un inciso por el tema de mala gestión en prevención de incendios la prevención de incendios obviamente es muy necesaria sobre todo en la zona donde estamos pero debería tener un poco más presente la biodiversidad muchas veces entendemos por prevención de incendios tener montes completamente limpios de madera muerta completamente limpios de árboles muertos o moribundos y del sustrato arbustivo si eliminamos todo eso estamos eliminando la mayor parte de la biodiversidad tanto de colécteros como de otra de otra fauna y por último el cambio climático también afecta está afectando y va a afectar a muchas especies y ya por último pues daros las gracias espero que os haya resultado entretenida o por lo menos que veáis que tenemos una biodiversidad muy interesante y dar un poquito a conocer todo esto nada muchas gracias y podéis visitar el blog cuando queráis hola muchas gracias a ti David hola ahora he tenido que ir un poco rápido porque claro son tantas especies al final ya lo decía había un genetista británico que decía que Dios parecía que tenía una afición desmedida por los escarabajos porque decía que de cada cuatro de uno de cada cuatro especies de insectos se da escarabajos así es que en realidad la biodiversidad dentro de este grupo es muy importante bueno ahora estamos ya si queréis aunque no estamos con un poquito del tiempo justito alguna pregunta en el messenger me han preguntado por el blog les he puesto tanto la dirección del blog de los coleópteros como también la de los lipidiópteros que también tienes y también que sepáis que es administrador del facebook de la naturaleza en Villena se busca así el grupo y que allí también cuelga muchas de estas cosas que ha estado comentando esta noche que realmente es sorprendente la cantidad de escarabajos que nos podemos encontrar allá donde vayamos no nos fijamos lo suficiente bueno si hay alguna pregunta entre el público ya lo has dejado todo vamos mediliariamente claro están asimilando todavía la verdad la verdad es que es mucha información pero claro nada decir que en el blog voy publicando una especie diaria de momento mientras tenga material de momento ya digo tengo unas 600 especies y esta noche se publicará la 325 desde que comencé el blog pues te sigo animando porque creo que esto es algo importante precisamente hoy hablando con un compañero ahí en el departamento los taxónomos estamos en peligro de extinción y bueno gente como tú pues realmente se necesita porque esta ciencia básica es fundamental para luego poder hacer ciencia aplicada así es que muchísimas gracias recordar a las personas que han entrado a verte que seguimos con las charlas de medio ambiente la semana que viene vendrá Basilio Zafrillo Riquelme que es un profesor de bioquímica de la Universidad de Alicante oriundo de Caudete y que nos hablará sobre las salinas de Villena sobre los microorganismos de las salinas de Villena un mundo extraterrestre al lado de casa así es que os invito a todos a participar el martes que viene de esta charla y David muchísimas gracias seguiremos trabajando contigo en la sede porque tienen mucho que decir gracias gracias gracias